Ministerio del Interior Es por esto que como Ministerio del Interior y especialmente el señor ministro José Serrano Salgado apoya decididamente este tipo de iniciativas, ya que de los últimos estudios podemos ver que cada vez se inician los chicos con mayor anticipación en los usos y consumos de drogas, alcohol y tabaco, lo cual revela la necesidad de brindar información de calidad a los estudiantes y de brindar capacitación sobre el abordaje que deben tener familiares y profesores sobre la prevención ante el uso y consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. La Policía Nacional del Ecuador es una institución del Estado, técnica, profesional, que tiene dentro de sus servicios un gran sostén, que es la Dirección Nacional de Antigracóricos, oficial, exigente, capacitada, profesional, preparada para todos los ámbitos, ámbitos reactivos y ahora que es la necesidad del ámbito preventivo, que sí lo hemos venido haciendo. Gracias por haber asistido a este evento, declaro inaugurado este evento que es de tres partidos. Muchas gracias. El 33.1% de estudiantes han consumido alcohol de manera esporádica y regular. o de posible abuso, en cuanto al consumo de drogas ilegales a nivel nacional, se pudo conocer que un 3.60% han consumido marihuana, un 0.61% base de cocaína, un 0.47% heroína, igualmente, ya sea de manera experimental, ocasional, frecuente o de posible abuso. Esto es la socialización o inauguración del campo de acción que la Policía Nacional está realizando en apoyo al Ministerio de Educación. Es del campo Educación Preventiva para evitar el uso y consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. Vamos a capacitar a los señores docentes, por cada 50 estudiantes vamos a capacitar a un docente y ellos, a su vez, serán los multiplicadores dentro de los colegios. En este caso tenemos como participantes 5.500 estudiantes aproximadamente, más los que se vayan integrando en estos días. Drogas, los factores que llevan a una persona a consumir drogas, factores protectores que evitan el consumo de drogas, la asertividad, la autoestima de los estudiantes para que no sean presas fáciles para caer en el mundo de las drogas. Me parece que es un apoyo que nos están dando y también nos están haciendo sentir seguros al momento de hacernos ver que no estamos solos y no estamos protegidos. Creo que también ha sido una muy buena oportunidad para nosotros para darnos cuenta que el camino hacia las drogas no es el mejor camino, porque para apoyarnos sin la droga tenemos personas y familiares que nos aman y además en este mundo no estamos solos, únicamente estamos con el apoyo de nuestros padres, de quienes nos amamos y de las autoridades que ahora nos dimos cuenta. Es trascendental reconocer que la educación es la base para la prevención del uso y consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, ya que permite promover capacidades y destrezas en la colectividad para prevenir y evitar conductas asociadas al uso y consumo de estas, con el fin de desmortalecer en la comunidad una cultura preventiva. Ministerio del Interior